Buenas noches a todos, bienvenidos al Shihú de todos los jueves, Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos, gracias a cada brujo por esta noche tan especial, ya estamos preparándonos para el Shabbat, y me disculpan que estoy con auras de filestia, siempre estoy así por cualquier cosa que tenga que ir al hospital y no tenga que estar quitándome tantas cosas encima. Bueno, entonces, saludo, primero saludo a toda la comunidad a través de Facebook, Baruch Hashem, gracias por todo por su participación, a todos los estudiantes a través de la plataforma de Zoom, vamos a ver que me estén escuchando bien. Y hoy vamos a tener, ¿verdad?, con la ayuda de cada brujo, que es Hashem, ahora vamos a subir aquí, ahora creo que me escuchan mejor, ¿sí? Sí, muy bien, ahora sí, y con la ayuda de cada brujo, ¿sí?, que podamos, que nos llene, ¿sí?, que nos dé bendición de Homa, Biná, Dalá, ¿sí?, que nos llene de sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder comprender y llenarnos, ¿sí?, de este tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí?, esta noche. En la parasha vamos a tocar un tema sobre la parasha Terumah, ¿sí?, que es la parasha donde vemos que Hashem instruyó a Moshe el designar recaudores de fondos para recolectar material para el Mishkan, ¿sí? Entonces, vemos que en Shemot, Shemot 25, 10, 11, dice, Y harán un arca de madera de acacia de dos codos y medio será su longitud y de codo y medio su anchura y de codo y medio su altura. Y en el 11, Y la cubrirás de oro puro, por dentro y fuera la cubrirás, y harás sobre ella una orla de oro alrededor, ¿sí? Y vemos que el Mishrash, ¿verdad?, habla, ¿sí?, que están aceptadas, ¿sí?, todas las contribuciones de todo judío cuyo corazón lo impulse a participar. Y los recaudadores de estos fondos tenían que ser judíos de nacimiento. No podía participar, ¿sí?, en la construcción del Mishkan ningún miembro de los Eretra, que son los, ¿verdad?, los egipcios, la multitud mezclada que salió con Eretra, ¿sí?, salió con Eretra Israel de Egipto, ¿sí? Pero ellos sí podían participar, estaba permitido que ellos contribuyeran para la construcción del Mishkan, ¿sí? Entonces, nos dice el Rabino de Egipto que Hashem, ¿verdad?, nos ordenó, como les mencioné, construir el arca de manera de madera de acacia y recubrirlo por dentro y por fuera con oro puro y hacer también a su alrededor, ¿sí?, una diadema de oro, ¿sí? Pero hay algo aquí interesante. ¿Por qué cubrir el arca por dentro de oro si no vamos a ver nada por dentro, ¿sí? Todo tenía que haber sido por fuera, ¿sí?, pero hay un mensaje, ¿sí? Y vemos que el oro, ¿sí?, que la persona puede decir que es muy diamativa, ¿sí?, Eso no es lo que significa, el oro significa puro, por eso dice oro puro, ¿sí?, pureza, ¿sí? Eso es lo que representa el oro. El arca de la alianza, o el Arona Kodesh, era una pureza, ¿sí?, transmitía pureza hacia Amistra. Así que el arca sagrada, la encontramos que estaba dentro del Kodesh Akadoshin y el Kohen Gadol la veía solamente una vez al año, que era en el tiempo de Yom Kippur, ¿sí? So, de ahí nadie podía entrar al Kodesh Akadoshin, el Santo Santo Luz, ¿sí? En esa área no estaba permitido aún el Kohen Gadol acercarse, solamente estaba permitido acercarse cuando era una vez al año y tenía que seguir ciertos procedimientos, ¿sí?, de pureza y de preparación para poder, para poder entrar, ¿sí?, al Kodesh Akadoshin, ¿sí?, Akadoshin, ¿sí? Así que vemos que, ¿para qué Akadoshin? Bueno, nos pregunta el David David V, nos preguntamos también, ¿para qué Hashem ordenó recubrirla de oro y hacerle una diadema? ¿sí?, ¿sí?, por eso, en el Actuera, nos enseña todos los años, todos los días, nos enseña mensajes, nos transmite mensajes, para poder aprender a cómo debemos de transformar nuestra vida, buscar la mejor versión de nosotros y poder servir a Kodesh Barujú, ¿sí? No podemos solamente basarnos de que Hashem es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, eso lo sabemos, pero eso no significa o no nos da un permiso de pase para hacer lo que realmente queremos, ¿sí?, para servir a Dios hay ciertas reglas, ciertas normas y ciertas formas, ¿sí?, es como un padre que tiene reglas en su casa, ¿sí?, por más que ame a sus hijos y que su padre sea misericordioso y bondadoso y todo lo demás con sus hijos, pero dentro del hogar hay reglas, ¿sí?, entonces, a veces como seres humanos, abusamos o pensamos que porque alguien me ame, significa que yo puedo hacer todo lo que yo quiero, ¿sí?, eso no, eso no está bien, eso no es una acción de una persona justa, ¿sí?, muy bien, así que vemos también que si el arca iba a estar en el Kodesh Kakadoshin y nadie la iba a ver, ¿por qué había necesidad de recubrirla inclusive de oro?, que es lo que viene a enseñarnos el hecho de que hicieran algo tan bello y tan fino sin nadie iba a verlo, ¿sí?, ¿cuántos han preguntado eso?, ¿cuántos pudieron leer esta parasha en algún momento?, ¿sí?, ¿nadie?, ¿nadie?, ¿nadie se ha preguntado eso?, pues sí, yo me pregunto eso. Yo, 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 yo. Muy bien, ¿sí?, muy bien, ¿sí?, muy bien. Cuando leemos la tuera, so, recordemos que no es que me está hablando cosas que pasaron en el pasado, ¿sí?, en el tiempo de Behamidá, en el tiempo del Mishkan, en el tiempo del desierto, no, No, nos está hablando al día, la plena nos habla según vaya transcurciendo el día, ¿sí? Me perdona, ¿sí? Como le expliqué, estoy con síntomas de epilepsia y pues me van a tragar algunas veces las palabras. Entonces, vemos que siguiendo el camino de Musar, podemos encontrar, o mejor dicho, podemos decir que cada yehudí es un cierto sentido como el arca sagrado, recubierta de oro por dentro y por fuera, y por ello, vemos que el yehudí temeroso de Hashem debe ser cuidadoso en el cumplimiento de los mandamientos de la toira, no solamente cuando lo pueden ver, sino también cuando se encuentra solo en su hogar, lejos de la vista de todo ser humano. Y no solamente el yehudí, sino porque todos, ¿sí? Todos los seres humanos tienen parte en la toira, todos. Los siete niveles, los siete mandamientos, los siete preceptos universales, ¿sí? Y los 613, que para muchas personas, pues, se piensa y dice, ¿pero cómo el yehudí puede cumplir 613 misbos? No, los 613 misbos están divididos para ciertos lugares, ¿sí? Una persona que es agricultor tiene una misbos, una persona que es joven tiene otra misbos, una persona que es levi tiene otra misbos, ¿sí? Y, claramente, no todos cumplimos las misbos, ¿sí? Porque si yo no soy ganadero, pues, yo no tengo que cumplir las misbos de ganadero, ¿sí? No tengo, yo no hago una, este, ¿cómo se dice? No tengo que, ¿cómo se llama la palabra, Isabel? Cuando se... Sacrificar, sacrificar el ganadero. Hay una palabra en hebreo, este... Ah, sí, no me acuerdo ahorita. Está bien. So, que se hace el proceso de casrú, ¿sí? So, la chejita, ¿sí? Pero que se engrasa, ¿sí? So, se hace la chejita. So, yo no tengo que hacer chejita, ¿sí? Porque yo no tengo ganadero, ¿sí? Yo no tengo que tomar ese punto. Pero sí, tengo que aprender las leyes de casrú de que no puedo mezclar la carne con el mismo animal, ¿sí? No puedo mezclar un animal con el mismo animal dos veces, ¿sí? El pollo, no puedo mezclar con huevo. La carne con leche, ¿sí? Y etcétera, etcétera. ¿Muy bien? El vino con la lana, ¿sí? Bueno. Entonces, eso sí, ¿verdad? Eso es un mismo para mí. Pero cuando una persona hace chejita, ¿sí? O una persona tiene agricultor, pues tiene, ¿verdad? Sus mismo, ¿sí? Que debe de cumplir, ¿sí? Porque hay personas que se preguntan y dicen, ¿cómo Jehudí va a cumplir 613? No, es que cada persona tiene su forma de, ¿sí? Tiene sus reglas, ¿sí? Las instrucciones que Hashem le dio, ¿sí? Muy bien. Pero, claramente, estos mandamientos se deben de cumplir, no solamente cuando las personas nos están viendo, ¿sí? Si no, aún cuando nadie nos está viendo, ¿por qué razón? Porque acá, dos Orujú, es que siempre está pendiente, ¿sí? Hay un ojo que ve y un oído que escucha y todos los actos son registrados en el libro. Así lo vemos en el libro de Piquiabo 22.1. Así que vimos, David Amélez mencionó en los Tejilín, en los Samos 49, Tu ley está en mis extrañas, ¿sí? Esto, ¿verdad?, significa que la toira debe ser, ¿verdad?, debe estar impregnada en lo más profundo del judío e inclusive del monoteísta, tal como el ser pectoira se encontraba dentro del arca sagrado, que a pesar de que nadie la veía, ¿sí?, siempre tenía que su luz, su pureza, ¿sí? Si tenía siempre su brillantez, y esa brillantez es la que debemos de ser nosotros, ¿sí? Cuando una persona, ¿sí?, que claramente, vamos a ver, es el sinudo, ¿sí?, la persona que debe de vestir con recato, ¿sí? So, hay personas que se le hace difícil en principio, pero cuando ya esa persona que tiene realmente una cabana, una intención de que realmente quiere servir a Kado Ruku, y que nadie lo va a detener, ¿sí?, ni viento y marea, ni nada lo que ocurre, va a seguir ahí trabajando, 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 la misma actoira, ¿sí?, ¿verdad?, Kado Ruku, a través de la actoira, lo va haciendo transformarse a una versión mejor, una mejor versión de sí mismo, ¿sí? Yo era una persona que, en mi comentario, años atrás, ¿sí?, usaba pantallas, ¿sí?, y H&M empezó a trabajar, ¿sí?, a trabajar a través de la actoira. Cuando uno busca la actoira, tanto la actoira no dice nada de cruzar pantalla, pero dice sinudo, ¿sí?, afectar, ¿sí? Entonces, ahí empecé yo a pensar, diciendo, ¿a quién no le gusta esto?, ¿sí?, ¿sí?, no le gusta esto. Y entonces, ahí uno comienza, ¿qué?, a buscar cambios que agradan, ¿sí?, a Kado Ruku, ¿sí?, y, claramente, eso viene de adentro, y cuando eso viene de adentro, se va reflejando hacia afuera. Claramente, no tenemos, ¿sí?, la autoridad de juzgar a nadie para amar, ¿sí? Podemos ver que una persona en una pantalla, pero esa persona está luchando contra su yeshara. Y eso solamente lo sabe a Kado Ruku, ¿sí?, entonces, a Kado Ruku está diciendo, cada persona que es que tiene una luz brillante que yo puse, inclusive mi nombre está dentro de esa persona, yo le di vida, solamente el hombre fue creado de, ¿verdad?, y creó el hombre de la tierra, pero el hombre no se movía, hasta que a Kado Ruku insufló aliento, ¿sí?, de él en las narices, ¿verdad?, en nuestras cosas las sales, y entonces fuimos un, ¿a qué?, un ser viviente, como lo menciona la autoridad, ¿sí? Entonces, por eso está prohibido, ¿sí?, inclusive a Kado Ruku nos prohíbe juzgar a personas para mal, ¿sí?, porque una persona está pasando algo, se hace difícil en un momento, ¿sí?, y no es difícil, se le hace como que una lucha, una guerra, ¿sí?, porque no es difícil, ¿sí?, no hay nada difícil cuando uno quiere servir a Dios, pero sí va cambiando, va, la persona va luchando, va luchando, va luchando, va luchando, y con la ayuda de Kado Ruku, esa persona va entonces moldeándose a la forma como Dios la creó, ¿sí?, en, ¿verdad?, al principio de la creación, ¿sí?, se va creer, ¿verdad?, se va formando, pero es una lucha, por eso siempre hay que juzgar a las personas para bien, porque yo no sé, ¿sí?, yo puedo decir que esa persona tiene que reflejarlo de adentro para afuera, si es correcto, ¿sí?, pero yo siempre tengo que mirar siempre positivo, esa persona está en una lucha, lo mismo que yo estoy en una lucha, ¿sí?, yo tengo una lucha con una mala inclinación, esa persona tiene una lucha con su mala inclinación, yo tengo una lucha de una forma, y esa persona tiene una lucha de otra forma, ¿sí?, entonces, por eso, ¿sí?, hay que ir, ¿qué?, mordeándonos nosotros, ¿sí?, con la ayuda de Hashem. Muy bien, así que vemos que, de la misma manera, en toda casa yehudí, en toda casa judía, es obligación colocar una mezuzah en el marco de la puerta, y hay personas que pueden ser, ¿verdad?, no judía o no ajidas, que se preguntan si pueden utilizar una mezuzah en la puerta, no, ¿sí?, la mezuzah solamente es una mezuzah para el pueblo judío. ¿Qué pasa si la persona dice, pero si quiero yo hacerlo? Muy bien, no es el querer, es que se está haciendo algo que el actador por el juro no me ordenó. Entonces, se puede convertir como rebeldía. Entonces, el yehsara, ¿sí?, dice, espérate, esa persona como que es rebelde, quiere hacer una cosa y la quiere hacer de todos modos, ¿sí?, y la quiere hacer de todos modos, ¿sí?, ¿bien? Entonces, uno tiene que cumplir cosas que Ha-Chem nos ordenó, ¿sí?, ejemplo, si un padre le dice al hijo, ¿sí?, que le va a prestar el auto, y el hijo toma el auto y dice, te voy a prestar el auto, aquí vas a llegar a esta hora, ¿sí?, ¿sí?, muy bien, el hijo es una persona muy obediente, pero en ese momento, aquí estoy diciendo, pues, entiende, voy a una hora, no daña nada. Si mi papá me dijo que llegue a las cinco, va, que voy a llegar a las seis, una hora no se va a molestar. Sí, ¿sí?, se va a molestar. ¿Por qué? Porque ya no va a poner esa misma confianza que tenía conmigo, ¿sí? Lo mismo sucede cuando una persona piensa que algo está permitido y lo hace, pero está prohibido, se puede convertir en prohibido. Si Ha-Chem me dice a mí, no, tú no puedes tomar, ponerte una mesusha en tu casa porque no es una orden que yo te digo, ¿sí? Entonces, esa persona debe de acatar esa orden que acá dos barujú ordenó, ¿sí? ¿Y por qué, verdad? Porque esto constituye un símbolo y una advertencia para que recordemos que Ha-Chem ve todos nuestros actos cuando nos encontramos en nuestro ámbito privado, ¿sí? Y recordemos que las personas no judías, ¿sí?, tristemente, una persona, imagínense una persona que ponga una mesusha en la casa y esa persona no esté siguiendo el monoteísmo y esté siguiendo otras cosas, ¿sí?, que está haciendo, está profanando el nombre de Ha-Chem ve todo, ¿sí?, porque inclusive en la mesusha aparece la Shin, y la Shin significa Shema, ¿sí?, que es la Kriashema, ¿sí?, y esa Kriashema dice que no tendrás ídolos o creencias que no sea solamente Kriashema, ¿sí?, entonces ahí me están, ¿verdad?, me están comprendiendo un poco, ¿sí?, por la cual una persona no debe utilizar a una persona que, inclusive aunque no sea judía, ¿sí?, aunque una persona no sea judía y sea no agida, tampoco debe hacerlo, ¿por qué?, porque sería desobediencia. Entonces, si yo desobe, ¿cómo yo puedo desobedecer una cosa y puedo, ¿cómo puedo convencer otra cosa?, ¿sí?, por eso mismo el Shabat, sí, hay personas que sí lo pueden hacer, pero no a la forma judía, no pueden ser abarajados en las velas, etc., etc., ¿sí?, pero sí pueden, ¿sí?, de una forma no agida, ¿sí?, pueden cuidarlo. Ahora bien, hay otras personas que piensan que no está bien eso tampoco, ¿sí?, ¿por qué?, porque yo no puedo cumplir una misma, la que yo quiera, y las otras como que no me importan, ¿sí?, ¿ok?, entonces eso, ¿entiendes?, eso es lo que representa la obediencia. Si Hashem me dijo, siete leyes, esa es la que voy a cumplir, si él no me dio una autorización, me dijo a mí, en una orden de tener una misbah, de componer una mesuzah, pues entonces no lo voy a hacer, porque ahí empieza la obediencia, ¿sí?, que no puedo hacer una cosa, obedecer, desobedecer una cosa para hacer otra obediencia, o sea, todo tiene que ir a la par. Así que vemos que el judío, ¿verdad?, porque el judío no puede desprenderse nunca de sus responsabilidades de estudiar la actualidad y de cumplir la misbah, y tal como se debe cumplir la misbah afuera, ante la vista de los demás, también se lo debe hacer cuando ésta se encuentra, cuando éste se encuentra en privado y de una manera oculta, ¿sí? Pero no solamente aquí el judío, así que no, todos, ¿sí?, deben de cumplir. Imagínese usted una persona que está, una persona que dice, yo soy pobre, lo único que tengo. Muy bien, paro que yo, ¿sí? Pide la caduz paro que yo. ¿Quieres cumplir una misbah de recato? Habla con Hashem, Hashem, proveeme para yo poder cumplir esa misbah de recato, ¿sí? No me siento cómodo así, ¿sí? Solamente el cuerpo te va a hacer sentir cómodo, claro, porque el cuerpo se alimenta de la desobediencia, ¿sí? Así que se alimenta el cuerpo de la desobediencia. El cuerpo no se alimenta de la obediencia, jamás. Solamente el alma se alimenta de la obediencia, ¿sí? El cuerpo sabe que en algún momento va a volver a volver a donde era, polvo. Pero el alma sabe que tiene que volver a donde salió, que puede que de acá dos paro que, ¿sí? Y que tiene que dar explicaciones, ¿sí? Así como se daría una explicación en una corte, ¿sí? Pero allá es mucho más diferente. Muy bien. Así que vemos que este principio lo aprendemos a partir del arca sagrado, que estaba recubierta con oro por dentro y por fuera y tenía una diadema de oro a pesar de encontrarse en el Kodosh, en el Podés Kadoshin, oculta a la vista de la gente. Y a pesar de que la mezuzah se encuentra sobre el marco de la casa, vemos que, y no adentro de la habitación, Hashem sabe todo lo que ocurre cuando estamos a solos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos de la mezuzah. A pesar de que la mezuzah está fuera de la casa, Hashem me está diciendo a través de la mezuzah, no te olvides que yo también estoy dentro de la casa, ¿sí? Que tus actos sean, ¿sí? Me entienden, mayor que lo que estaban afuera, ¿sí? Porque tendemos a hacer eso. Afuera, tiene que todo el mundo nos ve y estamos realmente muy tranquilos y muy bien. Llegamos dentro de la casa y por allá el esposo comenzó a gritar a la mujer, a gritar a los hijos, la madre empezó a molestarse con esto y con lo otro, ¿sí? Entonces, o hacer cosas que acabó el parujo, Hashem, los hachemos libres, cosas que no están bien, ¿sí? Por eso es muy importante cuidarnos tanto en privado, en público, inclusive en la Shafi, ¿sí? En la plegaria de la mañana, del amanecer, ¿sí? Nos dice que hay que ser generoso de Dios en privado y en público, ¿sí? Por eso mismo, cuando una persona no es temeroso en privado y sale para afuera y se viste como si fueras realmente temeroso, lo que está haciendo es profanando el nombre de la persona. Porque nadie lo sabe, pero Hashem sí lo sabe. Por eso tenemos que trabajar mucho con nuestro interior. Porque a pesar de que yo puedo ser bondadoso a una persona, Baruj Hashem, es un acto bonito, es tener feces, ¿sí? Pero por dentro realmente cargo con un resentimiento, ¿sí? Entonces, como que no combina, ¿sí? No combina, ¿sí? Claro, hay que, yo amo hacer bondad. Entonces, esa misma bondad, cuando la persona sigue haciéndola, sigue haciéndola, sigue haciéndola, sigue haciéndola, entonces, esa misma bondad, con la ayuda de Kabur Hu, con Tefiló y con un esfuerzo, con esfuerzo, ¿sí? Y cabana, intención. Entonces, ese resentimiento va a cambiarse, ¿sí? Porque la persona va creciendo en una, creciendo en fe, creciendo realmente, ¿sí? A una nueva versión, una mejor versión. Y ese resentimiento se va a que la persona va a comprender y dice, espérate, este resentimiento no me ayuda, ¿sí? A mí me gusta ser bondadoso. Entonces, se va enamorando de hacer bondad. Y con la ayuda de Hashem, el resentimiento va desapareciendo. Por eso la bondad es muy importante, ¿sí? El agradecimiento también es muy importante, ¿sí? Entonces, así que dice nuestro sabio, ¿sí? En el Tratado de Babá Batra 99a, que cuando el pueblo de Israel cumplía con la palabra divina, los querubín se miraban el uno al otro, pero que Hashem no lo permita, cuando daban la espalda a la Sagrada Toira, también los querubines estaban espalda contra espalda. Así que podemos formular la misma pregunta. ¿Quién tenía el mérito de ver los querubines que estaban dentro, de los que estaban arriba del arca? Aunque está escrito en el Tratado de Yomar 54a que la fiesta de perenidades abría la cortina y se los veía, por lo general, ellos estaban dentro del Poder Hadoshin. Entonces, ¿qué tan significativa podía llegar a ser la posición de los querubines si nadie podía verlos? Un consejo que les voy a dar a todos. En la vida tenemos muchas personas que no comprenden lo que estamos estudiando, ¿sí? Ya sea por un punto, ¿sí? Entonces, claramente, esa es la tarea que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Si una persona me dice a mí, no, pero, ¿por qué tú haces todo eso si eso ya no se hace? Tú no estás haciendo las cosas para la gente, tú estás haciendo las cosas para ser una mejor persona, una nueva, una versión mejor de ti. Eso es lo importante. Porque vemos que hay muchas personas que te pueden decir, no, pero eso ya no se hace, esto. Aunque no se haga. Uno puede pensar que no se hace, pero sí. ¿Sí? O sea, que se pueden preguntar, ¿por qué estudiamos todos los años y repetimos lo mismo y terminamos, terminamos de ley, comenzamos con Bereshit, sí, nuevamente, sí, y comenzamos, cerramos, ¿sí? Sí, no. ¿Sí? Todos los días necesitamos comer y todos los días no comemos la misma comida. Así también el alma necesita comer. Y claramente, uno no puede, ¿verdad? Uno no puede comparar una persona que no tiene ese conocimiento a una persona que sí tiene ese conocimiento. Entonces, es como decir a una persona que no tiene una, ¿sí? Que no tiene una muna fortalecida, que no tiene una muna auténtica, que agradezca, ¿sí? Permítame un momento lo que he escrito. El volumen de aquí. So, no podemos decirle a una persona que no tiene muna, que tiene realmente un problema, una catástrofe en su vida, o una enfermedad, que no tiene joma, que no tiene vina, que no tiene edad, decirle, mira, canzule tová, ¿sí? Decirle, canzule tová, porque no lo va a entender. Lo mismo puede pasar, lo ha pasado con ustedes también, ¿sí? Y lo mismo pasó con el pueblo israelí también, ¿sí? Nos preguntamos, ¿verdad?, muchas veces, ¿por qué, verdad?, me imagino que nuestros antepadados se preguntaron por qué Hachem los encerró, los dejó, los abandonó en Egipto y los esclavizó y cuantas cosas, ¿sí? Porque suele pasar, ¿sí? Suele pasar. Por eso hay que tener empatía. Ustedes están aprendiendo para poder, ¿verdad?, ayudar a otras personas que necesitan, ¿sí? Por eso están aprendiendo. No es para que se quede el aprendizaje en nuestras vidas, ¿sí? Como algo egoísta, sino quiero aprender para enseñar a mi familia, a mis hijos, instruirlos. So, aunque mis hijos yo los instruí de una creencia diferente, no te preocupes, todo es posible para cada solo futuro. Tú prepárate, hacerte filó, esa es tu tarea, ¿sí? Y a la gente que le llama prueba, yo le llamo tarea, ¿sí? Esa es tu tarea. O sea, ahora, ¿cómo puedo resolver toda esta situación que yo mismo creé? No te preocupes, Hachem tiene la solución. Y si vamos a mirar, cuando pasó lo del becerro de oro, ¿sí? Que todos conocemos, ¿sí? Después fue lo del miscán, la construcción del tabernáculo, pero mire algo sorprendente y bonito. En la actividad, Hachem habla primero lo del miscán y después en la paracha Kitesá, ¿sí? Esta paracha es la próxima semana que viene, que es la paracha Tesabed, ¿sí? Y después viene Kitesá, Hachem habla primero del antídoto y después habla de qué? De lo del pecado, ¿sí? ¿Por qué? El síndrome está diciendo, no te preocupes, siempre hay una salida, pero hay que buscar soluciones, ¿sí? Con, hay parejas que se pasan peleando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando y siempre se sacan los trapitos al aire, no, pero yo te dije, no, pero es que esto es así, no, pero que, no, así no se resuelve una relación, lo que se va a hacer destruir, ¿sí? Este es lo que va a hacer destruir. Es como una mujer que es virtuosa, pero no, no sé a cuántas personas han tenido una, una infidelidad, ¿sí? Pero, no es para lastimar a nadie, sino para que podamos comprender, ¿sí? Porque yo sé que esto lo es o todo eso. Pero miremos este punto. La Toya menciona que la mujer debe ser, ¿sí? En una mujer virtuosa. La mujer está más capacitada, más que el hombre, ¿sí? para llevar un matrimonio. Y vemos que, muy bien, hubo un adulterio en mi relación. La persona lleva quince años, diez años de matrimonio. Si la persona, ¿sí? Claramente tiene dolor, me fue infiel. Pero a cada dos no me está diciendo no estés pirando que te fui infiel. Me gustan soluciones. Muchos de los casos es porque porque también me fuiste sin infiel. Recuerden que H nos trata como queremos ser tratados, ¿sí? Y posiblemente recuérdemos que la infelicidad del adulterio es malísima, ¿sí? Pero el adulterio va, ¿qué? Con otras cosas. Me abandonaste. ¿Va con qué? Una vez fue infiel a Dios. Entonces, si esa persona dice, espérate, son diez años. Muy bien. Pude haberlo hecho yo. Debe de sacarle los trapos a la persona. Busca qué pasó. ¿sí? Busca qué sucedió. ¿sí? Muchas de las relaciones es porque las personas se basan en sexualidad. Otras porque la pareja realmente descuidó a su marido, ¿sí? O él descuidó a la mujer. Sí, hay soluciones, ¿sí? Hay personas que realmente no cambian, pero hay personas que sí lo pueden hacer. Y esa es la tarea. Entonces, Hachén, yo fui infiel contigo. Me comporté de una forma que no tenía que comportarme, tanto el hombre como la mujer. ¿sí? Porque los dos son responsables, ¿sí? Pero echando culpas a las personas, ¿sí? Echando la culpa, no que tú me fuiste infiel, que ahora no confío en ti, que mírate, mírate lo que estás diciendo. Me fuiste infiel. Ya no confío en ti. Esas palabras, Hachén me las está diciendo. Me fuiste infiel. ¿Cómo te comportaste en tu relación con tu pareja? ¿Lo hiciste con respeto, con carterosha, con santidad? ¿Te recordaste que Dios está ahí? ¿Sí? ¿Que a todos con los jueces está ahí? ¿Cómo te comportaste en la relación marital? ¿Cómo hiciste sentir a Dios? ¿Sí? Entonces, esa persona cuando es virtuosa, la mujer es virtuosa, ¿sí? Que yo sé que las mujeres están preparadas para eso. Hachén las preparó. La persona se sienta y dice, espérate, Hachén me está mandando un mensaje. Y se pone a mirar y dice, espérate, habrán a ver nunca le fui infiel y todo. Y vemos como David a Meles faltó. Y a pesar de que Becheva no estaba, no había adulterio ahí, pero David, ¿sí? Le fue infiel hasta lo surpó en ese acto que hizo. Por eso David no se enojó con nadie y no se no se no se molestó porque él entendió dentro de la pregaria que estuvo, ¿sí? Él entendió que él había sido infiel con Dios. Admirar a una mujer fue prohibida. Pensar de que ella estaba divorciada porque en aquellos tiempos cuando una persona todavía en todo tiempo cuando una persona judía se estaba en la culpa le firman el certificado de matrimonio y el certificado de divorcio. Y Becheva estaba divorciada pero el acto que hizo David fue también hacia Dios. Por eso Hashem le dice a través del profeta Notan te he dado de todo te saqué para donde estabas te puse como rey sobre mi pueblo ¿sí? Entonces todas esas cosas hemos que mirar ¿sí? Hemos que mirar que yo hecho que yo hice aceptados por el pueblo y cuando hay amor todavía la persona falló también pudiste ser tú ¿sí? también pudiste ser tú la persona falló pero tienes que buscar soluciones y más con los hijos pedirle perdón a tus hijos ¿sí? Y ese resentimiento arrancarlo de ti ¿cómo? Hashem yo te sigo infiel también pero yo no puedo buscar a mi pareja que me soy infiel que yo te sigo infiel también yo me comporté de una forma no correcta no se me olvidó me segué que tú estabas arriba y por allí actos que no te agradan a ti y mira todo lo que tú me das me has dado tus hijos me has dado vida me alimentas me das aire me das todo y lo que pasó con mi pareja es para darme de cuenta que yo te sigo infiel y si yo yo sé que tú me perdonas porque yo no puedo perdonar mi pareja así nos da oportunidad pero también la pareja tiene que saber apreciar esa oportunidad así también nosotros tenemos que aprender a apreciar cada oportunidad que Dios nos da porque Él nos da todo todo no hay nada que nosotros no tengamos que no provenga la todo proviene de todo a la familia que me escribió hace poco me dijo gracias hasta poder salvar mi matrimonio habían caído en eso pero cuando ella y él se sentaron a que al ser hilo de luz buscar su lo que pasó sin discutir se separaron y se empezaron a buscar se dieron de cuenta que los dos que aman a Dios me quiero un a quien le estaba mandando un mensaje como deseas que yo esté en tu casa cuando me estás haciendo infiel a mí con tu comportamiento con tu mala inclinación no trabajas ni tan siquiera para mejorarla no te cubres ni tan siquiera para tiende o no te da vergüenza que yo estoy encima encima de ti estoy mirando estoy escuchando lo mismo sucede cuando una persona habla mal de alguien le molesta a la persona que habla mal de yo hablo mal de alguien y alguien hable mal de mí yo me voy a molestar ¿por qué te molestas? ¿por qué te molestas? ¿sí? por eso es que tenemos que ver que Hashem nos trata como medida medida por medida como queremos así nos va a tratar no porque no nos ama sino porque lo que quiere es que aprendamos a entrar en razón y seamos justos ¿sí? no reclamarle a una persona como un padre ejemplo hay padres que se comportan de alguna forma con los hijos de hoy mírate hijo mírate hija como eras tú antes no trates de enseñarle a tus hijos algo que tú antes no hacías mejor hazlo como deseabiese gustado que te trataran habla con tus hijos no descrites entiéndelos sé padre padre no es autoridad no es un dictatario lo que le vas a provocar a tus hijos es que que se rebelen ah si yo soy así ah pues prefiero ser así no ve las virtudes de ellos están ellos están en peligro están en un momento en una generación que realmente no son 20 años atrás ni 30 en una generación donde realmente es peligrosa con gritarle con ofenderlos con hacerle cosas realmente no van a entender a ti tampoco tú me entenderías tampoco padre madre que le grita a los hijos te gustaría que te gritaran también no no hagas lo que no te gusta que te hagan tienes un problema te gustaría que te escucharan que te dieran un consejo o que te abrazaran aunque nos dices un error Hachem no está ahí estoy dando a una persona Hachem te abraza Hachem te da soluciones Hachem te ayuda ya el error se cometió que con estar hablando el mismo error no va a resolver nada Hachem no está ahí no que hiciste esto hiciste aquello no te das soluciones abraza a tu hijo entiéndelo siéntate con él hablar compórtate con él como deseas que te conforme contigo no cometas los mismos errores que te molestan a ti mismo así que podemos ver que para responder diciendo que el trabajo de la persona es constante más allá de que no veamos a los querubines porque cuando la persona hace caso al mandato de Akadosh Borujo y sigue el camino de Akadosh está reconociendo la realidad y siente Akadosh Borujo incluso si no puede ver a los mismos querubines por eso Akadosh Borujo cuando empezó la toira cuando creó la toira que la toira fue creada bueno creada desde que Akadosh Borujo existe y él no tiene principio no tiene fin pero mire esto el becerro de oro está que después Akadosh me está diciendo yo no quiero estar escuchando el becerro de oro pero los problemas yo quiero darte soluciones soluciones tristemente hay personas que se divorcian miren miren esto por infidelidad escuchado y testimonios de personas que su pareja le faltó y esa persona después se casa y termina faltando el respeto ¿no? ¿por qué razón? lo mismo que pasa cuando un niño es abusado va a abusar también con un niño maltratado va a maltratar también y hay padres que dicen no pero yo fui maltratado y yo no trato a mis hijos así le compro todo ahí lo estás maltratando no es pegarle a una persona para que eso no es un maltrato con comprarle todo lo que estás haciendo es maltratándolo le estás creando ego lo estás dañando no le estás haciendo ningún bien ¿sí? hay padres que dicen no yo cuando era niño a mí no voy a comprar nada yo le voy a dar todo a mis hijos eso es un error conocí hace tiempo un jovencito de 18 años que se quitó la vida dejó un papel me hubiese gustado que me dieran más amor que me dieran más amor que estuvieran trabajando y comprando tenis cabra y cosas se me creó en drogas en jóvenes ¿sí? en cosas que no tenía que estar porque se sentía solo ¿y qué? ¿Reyesera se aprovechó de ese momento? ¿eso es lo que quieres para tu hijo? ¿qué aprender? sabemos que para ser padre nadie nos dio una guía para ser padre pero tenemos un guía arriba que sí nos puede enseñar mejor que él que más nadie pero para eso tengo que tener realmente una relación sana con él porque aunque él me trate de ayudar si yo no tengo una relación sana no voy a escuchar ¿sí? no voy a escuchar porque estoy haciendo lo que quiero cuando la persona se aleja del camino de sus padres y va detrás de las vanidades mundanas tiene conciencia de sus malos actos y por lo tanto los querubines no tienen la función de reprocharle eso porque el sentimiento interno de la persona es lo que la guía y lo que comprueba si está o no apegada a la mismo y a la actividad usted acérquese mírese la idolatría trae consecuencias gravísimas dentro de la familia y de uno mismo y a pesar de que todo el principio sea realmente muy bonito y vaya todo bien en un momento la persona va a caer porque todo lo que es mentira cae no se mantiene no tiene sostén no tiene este columnas fuertes se derrumba pero ustedes mismos muchos que han salido de la idolatría baruj hache mírense cómo era su vida antes y cómo es la vida ahora están floreciendo están sacando lo mejor de ustedes mismos eso no es que va a ser cambio de la noche a la mañana tenemos que trabajar mucho pero cuando ponemos esa intención esa intención esa cabana y hacemos tefiló porque tengo que pedir a cada grupo tefiló olvídate porque tengo que pedir tefiló es la forma como yo me puedo conectar con él es como el aire si yo no hablo con él es como el aire que me falta él es mi confianza es mi ayuda él es todo muchas de las personas a veces no quieren abrir el corazón están tan lastimados por experiencias por recuerdos que le cuesta abrir el corazón le cuesta entregarse a cada suyo es que abrir el corazón pero ese mismo y esa hará que nosotros tenemos si dejamos de estar culpando a los demás y nos concentramos un poco en nosotros vamos a encontrar que no hay culpables los dos fuimos víctimas eso es el matrimonio los dos fueron víctimas de su mala inclinación los dos no hay culpables pero hay soluciones igual con los hijos igual con todo caí siete veces cae justo levántate si levántate hazte y pide a cada brujo que te ayude a que puedas vencer esa mala inclinación pero tienes que ser consistente consistente Moshe tuvo quinienta quince veces y a pesar de que no entró pudo ver todo Amistrael pudo ver más allá de lo que podía ver si hubiese pasado el Jordán tenemos que abrir los ojos del arma con los ojos del cuerpo no podemos ver nada más de lo que está delante en otras narices tenemos que abrir los ojos los oídos por eso dice dejate adoná el oeja dejó el ajá dejó el nájejá con todo el alma abre el alma y hay personas que le cuesta abrir ese corazón pero si sigue viviendo en un pasado nunca nunca vas a ver un hermoso presente en tu vida y nunca vas a poder abrazar lo que Dios tiene para tu vida porque a pesar de que a cada otro te lo dé y tenga el oro más maravilloso ni tan siquiera le vas a poner atención cuántas personas no están sufriendo y desperdicen el día entero sufriendo y quejándose de ver enigar que hay cosas también bonitas el mundo hay gente mala pero hay gente también buena hay gente que está tratando de ayudarlos a todos ustedes en general el arca sí para terminar representa la fe y la toira la diadema de oro es equivalente a la toira y a los querubines a la fe porque la persona tiene que creer que cuando ella cumple con la voluntad divina los querubines se miran uno al otro pero cuando se aleja del camino de Cados por Ujú entonces los querubines se dan la espalda sobre lo que está diciendo los ángeles cuando estamos nosotros tenemos todos tenemos un ángel que nos cuida nos protege pero cuando estamos haciendo cosas mal ese ángel mira hacia atrás imagínese usted que estamos en peligro y nosotros en ese momento estamos mirando haciendo mirando lo que no tenemos que mirar y hay un peligro ese ángel no me va a proteger porque estoy mirando hacia atrás él está mirando hacia atrás porque yo estoy mirando lo que no debo de mirar cómo me va a proteger por eso tengo que cuidar mi vista y mirar mi vista mi boca mis oídos todo porque ese ángel necesita protegerme Haché lo envió para cuidarme pero si no estoy haciendo las cosas bien él va a mirar para atrás y no me va a proteger porque él no soporta el ángel no soporta cosas inícuas cosas malvadas además el hecho de que el arca estuviera recubierta de oro por dentro y por fuera también le enseña a la persona que debe santificar sus pensamientos internos y no mostrarse solamente correcta en sus actos exteriores la persona debe ser como el arca bella por fuera y por dentro a pesar de encontrarse en sus habitaciones privadas y a pesar de que nadie pueda ver sus actos ni sus pensamientos gracias a rabino david pinto gracias a kador barujú y gracias a todos los presentes barujá shem espero que haya sido con ayuda de kador barujú que podamos recibir este mensaje y que sea de brajá aslajá para todos nosotros así que quiero saludar no se veré también estudiantes acá vamos a saludar rapidito a toda la comunidad la vida es mucho odio mucho odio y la gente aprovecha cada oportunidad para expresar su odio la guerra y todo la gente aprovecha su oportunidad para expresar su odio incluso la gente que ni le importa lo que pasa allá lo único que quieren es expresar su odio tienen esa mala inclinación y por cualquier cosa se van a amasar para expresar su odio así que no busquemos odio busquemos amor hacer cosas buenas estás aquí porque es una persona con buen corazón si no no estuvieras aquí si no allá no estuvieran escuchando el y lo que van a verlo después si están escuchándolo es porque son personas buenas porque Hashem los trajo a escuchar el porque Hashem permitió que estuvieran aquí porque él sabe que ustedes tienen un corazón como una arca lo único que necesitan es trabajar ustedes saben que el oro en aquel tiempo se ponía el oro y era que había que mantillarlo y así así tenemos que ser nuestra vida el oro no se va a formar solo tenemos que mantillar hasta que hasta que el oro hasta que la pureza alumbre nuestro interior y eso se refleje hacia fuera bueno vamos entonces a saludar rapidito a Blanca Olvera a Reiner a Josh Huizar a Mauricio Arevalo a Leao Jiménez a Ismael Cornejo a Verónica Vázquez a Naomi Fernández y Alejandro Espinosa y a todos los que pudieron participar compartir y a todos los que pudieron darle sus like muchas gracias por ello y a todos ¿verdad? No se merecen mi estudiante cuídenseme mucho que mañana tenga un maravilloso Shabbat ¿sí? Trataré de estar mejor mañana con la ayuda de Hashem poder estar con ustedes ¿sí? Si Hashem no permite que me desfilece pero así que voy a tratar de estar lo mejor mañana con ustedes Shabbat Shalom así que me disculpan también si en algún momento me trabé o algo ¿sí? Pero los la epilepsia silenciosa y toda la aura y todo lo que siento pues me afecta ¿sí? Pero por eso es que le pedí a cada grupo ayuda para poder que podíamos recibir la joma la vina en la da ¿sí? Para poder entender este maravilloso Shibor que David Pinto nos instruyó en esta noche ¿sí? Shabbat Shalom a todos que tengan un maravilloso descanso un maravilloso resplandeciente lleno de amor lleno de buenas cosas bueno de noticias de salud de fuerza de panasá de todo lo bueno de todo lo hermoso o de todo lo que manda es hermoso lo importante es saber aprender apreciarlo y cuidarlo Shalom Shalom lam bae amén ve amén hasta entonces chau 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 Gracias.